Fiscales de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Sonzonate ha concluido audiencia e imposición de medidas en el juzgado especializado de instrucción B2 de la ciudad de Santa Ana en contra de 54 sujetos a los cuales se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio, agravado, imperfecto, atentado y el delito de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Durante el transcurso de la audiencia se expuso y se demostró por medio de la inteligencia de investigación que estos sujetos efectivamente son parte de una agrupación terrorista como es la pandilla de 18 sureños las cuales delinquen en los municipios de Armenia, Izalco, Nahuizalco y Huayúa y que ostentan rangos de homboys, palabreros y colaboradores dentro de la misma pandilla. Además de ello también se presentó y se fundamentó diligencias por los delitos de homicidio, grabado, imperfecto o atentado en perjuicio de elementos policiales y el delito de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego por medio de la incautación y secuestro del arma de fuego en el lugar de los hechos, hechos atribuidos al imputado Pedro Antonio Muntos Rodríguez. ¡Gracias!